Extra Urgente Josh Hawley explica cómo la persecución del patriota prepara el terreno para el gobierno de un solo partido Levin expone el objetivo de los enjuiciamientos de los demócratas contra el presidente patriota El 60% de los republicanos están a favor del patriota Extra, está sucediendo ahora El senador de Missouri y miembro del Comité Judicial del Senado, Josh Hawley se unió a Laura Ingraham para hablar sobre las crecientes tensiones políticas para la democracia en Estados Unidos después de la última acusación contra el presidente patriota La acusación reciente contra el patriota y sus afiliados puede indicar un movimiento hacia el gobierno de un solo partido dijo el senador republicano Durante la entrevista, Hawley expresó su preocupación por la persecución en curso contra el patriota Esta es una acusación como que La número 200 Tenemos que derrotar este intento de manejar un comicio en tiempo real dijo Hawley a un medio El senador argumentó que las acciones en curso contra el patriota no se deben simplemente a su personalidad sino que se derivan de sus posturas políticas Lo que está claro acerca de esto es que se trata de un esfuerzo del partido gobernante El partido demócrata en todos los estados y el gobierno federal para asegurarse de que cualquiera que los critique sea acusado, afirmó Hawley Si los desafías por su religión a favor del no nacimiento te instan así que creo que el mensaje es muy claro No nos desafíes No vayas a trabajar para nadie que nos inste No vote por el patriota ni por nadie como él o lo trataremos como tal Desahogó Hawley Ingrahan y Hawley enfatizaron sus preocupaciones sobre el potencial de un gobierno del partido único en los Estados Unidos El clima político actual creen es una desviación significativa de los principios sobre los que se fundó el país Nuestra democracia constitucional ya no existe concluyó Hawley Tampoco son los únicos preocupados El famoso presentador conservador Mark Levin instó las cuatro acusaciones contra el patriota Todas presentadas por demócratas o funcionarios del Departamento de Justicia de Joe diciendo que el objetivo de los fiscales demócratas es darle a su partido un monopolio sobre la democracia estadounidense Levin fue implacable en su evaluación de que los demócratas están instando los sistemas judiciales de la nación en un último esfuerzo por evitar que el presidente patriota que ha estado superando a Joe en encuestas recientes regrese a la Casa Blanca Cada una de estas acusaciones no reales donde desempolvan estas viejas leyes son un hecho contra el pueblo Cada acusación es un hecho contra libertad de expresión a nuestra capacidad de votar A los demócratas no les importa votar Se preocupan por ganar Cueste lo que cueste El partido demócrata quiere ser el partido monopolista en este país Está muy cerca de ser eso Quiere ser el partido estatal en el que el gobierno y el partido demócrata estén unidos por las caderas Eso significa que cuando estés fuera del cargo seguirán dirigiendo el país Trono Levin Alzando la voz agregó No me digas que están representando a We the People No me digan que este es el partido del que dependemos para proteger el voto No me digan que este es el partido que protege documentos correos electrónicos y textos cuando es el partido de Hillary Clinton quien destruyó 30.000 de ellos y nunca fue acusado de obstrucción El senador John Kennedy también compartió sentimientos similares El presidente patriota ha sido acusado cuatro veces en los últimos cinco meses señaló Kennedy Es surrealista políticamente Es como un apocalipsis zombie Quiero decir que no estamos hablando de un controlador de puerta aquí Kennedy comentó que la persona acusada es un expresidente de los Estados Unidos y es un candidato activo actual a la presidencia de los Estados Unidos que se enfrenta a un partido cuyos cuatro fiscales lo han acusado E independientemente de lo que piense sobre el presidente patriota Esto no tiene precedentes Realmente va a poner a prueba nuestro sistema político Este es el tipo de cosas que pasan en países cuyo premio mayor de Powerball es de 387 gallinas y una cabra Quiero decir no hacemos eso en Estados Unidos Ahora habiendo dicho que esta fue la primera vez que tales acusaciones ocurrieron pero puedo asegurarles que no sería la última afirmó con precisión el político de Luciana Hay miles de fiscales en Estados Unidos republicanos y demócratas Muy ambicioso y ahora que se ha roto el cristal me preocupa lo que esto significa para el Estado de Derecho en nuestro sistema De otro lado el famoso presentador conservador Mark Levin instó las cuatro acusaciones contra el presidente patriota todas presentadas por demócratas o funcionarios del Departamento de Justicia de Joe diciendo que el objetivo de los fiscales demócratas es darle a su partido un monopolio sobre la democracia estadounidense Levin que apareció en su segmento regular Life, Liberty & Levin fue implacable en su evaluación de que los demócratas están utilizando como herramientas los sistemas judiciales de la nación en un último esfuerzo para evitar que el patriota que ha estado superando a Joe en encuestas recientes regrese a la Casa Blanca Cada una de estas acusaciones no reales donde desempolvan estas viejas leyes son un hecho contra el pueblo cada acusación es un hecho contra nuestra libertad de expresión a nuestra capacidad de votar a los demócratas no les importa votar se preocupan por ganar cueste lo que cueste el partido demócrata quiere ser el partido monopolista en este país está muy cerca de ser eso quiero ser el partido estatal en el que el gobierno y el partido demócrata estén unidos por las caderas eso significa que cuando estén fuera del cargo seguirán dirigiendo el país tronó Levin alzando la voz agregó no me digas que están representando a We The People no me digan que este es el partido del que dependemos para proteger el voto no me digan que este es el partido que protege documentos correos electrónicos y textos cuando es el partido de Hillary Clinton quien destruyó 30.000 de ellos y nunca fue acusado de obstrucción Levin también acusó al fiscal especial Jack Smith de comunicar información judicial a los medios mientras busca acusar al presidente patriota de mal manejo de documentos clasificados y con SPI para anular los resultados de los comicios en 2020 el presidente número 45 también enfrenta cargos de los fiscales demócratas en Manhattan y el condado de Fulton, Georgia todos programados dijo Levin para instar al patriota en medio de su campaña se trata de un partido político que ve su oportunidad de tomar el control dijo Levin a pesar de los eventos el presidente patriota superó a Joe en las encuestas cara a cara y mantuvo un enorme ventaja en las encuestas sobre sus rivales en las primarias republicanas los votantes acuden en masa para apoyarlo cuando los cargos se consideran motivados políticamente de otro lado el presidente patriota cuenta con el 60% del apoyo de los votantes de las primarias republicanas según una nueva encuesta de Rasmussen Reports compartida en un medio la encuesta se realizó del 11 al 14 de agosto antes de la última acusación del patriota en el condado de Fulton, Georgia muy por detrás del patriota se encuentra el empresario Vivek Ramasguami quien obtuvo un 13% y obtuvo las mayores ganancias en los últimos dos meses superando el 3% de la encuesta de Rasmussen del 21 al 22 de junio el gobernador de Florida Ron DeSantis ocupa el tercer lugar en la nueva encuesta con un 8% una caída de 7 puntos porcentuales desde la encuesta de Rasmussen del 7 al 8 de agosto el ex gobernador de New Jersey Chris Christie ocupó el cuarto lugar en la nueva encuesta con un 5% seguido del ex vicepresidente Mike Pence y la ex gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley con un 4% el senador estadounidense Tim Scott de Carolina del Sur tenía un 2% con un apoyo del 60% la cifra del patriota es la más alta desde que una encuesta de un medio del 7 al 10 de julio lo situó en un 61% señaló un medio a nivel nacional el patriota tiene un promedio de 54.3% según un medio entre los votantes de las primarias republicanas que apoyan al patriota el 83% dijo que estaba absolutamente seguro de que votaría por él en comparación el 38% de los partidarios de DeSantis expresaron un sentimiento similar y el 62% declaró que algo podría hacerles cambiar de opinión sobre el gobernador de Florida el patriota no se ha comprometido a estar en el escenario el 23 de agosto Emil Wojki en el primer debate presidencial republicano el comité nacional republicano está pidiendo a los candidatos que firmen un compromiso de lealtad exigiéndoles que apoyen al eventual candidato republicano y que no se presenten como candidatos independientes o terceros informó un medio por una ligera mayoría 39% contra 38% los votantes se oponen a la idea de tal compromiso otro 23% no estaba seguro de la idea esos mismos votantes sin embargo apoyarían que el RNC excluyera al patriota de futuros debates republicanos solo el 27% estaría a favor de que el patriota participe sin firmar el compromiso el 54% prefiere que el RNC haga cumplir las normas y lo excluya y lo excluyera en el 24% de la comunidad